Esta canción para todas las traicioneras, los dueños ¿Y acaso el hombre por ser hombre no llora? ¿Acaso el hombre por ser hombre no sufre? Sabiendo todo esto, ¿por qué me haces esto? Sabiendo todo esto, ¿por qué me haces esto? En aquel momento, quise yo matarte En aquel momento, quise yo matarte Pero no, Cholita, tienes que morir lento Así lentamente, como estás muriendo Ahora sí, no hay mal que dure cien años Sin ganar nomás, Silvio Vargas Fernández Ahora sí, ahora sí ¡Otra vuelta más! ¡Otra vuelta más! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Si yo te matará en este momento Te liberaría de tu sufrimiento Tienes que morir lento, como estás muriendo Sano y borracho, rondo nuestra casa Sano y borracho, rondo nuestra puerta Con las esperanzas de verla a mis hijos No te equivoques, no te equivoques, yo la asquerosa ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Sano y borracho, rondo nuestra casa Con las esperanzas de verla a mis hijos No te equivoques, yo la asquerosa ¡Otra vuelta! 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 ¡Otra vuelta!